Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo tutorial dedicado a Vellum. En este caso voy a retomarlo porque uno de los Patreon, creo que fue Julián, me ha recordado que en la serie que tengo dedicada a GER, a la creación de pelo dentro de Houdini con este pequeño setup que hicimos, me dejé la última parte en la que íbamos a simular el pelo con Vellum. Como me lo ha recordado aprovecho, como le he dicho a él, que voy a grabar ese tutorial que me había dejado en el tintero. Tenemos este setup que habíamos hecho durante el tutorial, no sé si es exactamente este, he hecho uno muy rápido para tener esta manera de empezar el tutorial. Lo que voy a hacer primero es guardar la raíz, o sea los puntos que están en contacto con la mesh, en un grupo para dejarlos fijos dentro de la simulación, para que esos no se muevan y no se caigan. Si no fijo esos puntos, lógicamente cuando yo empiece a simular, los pelos se van a caer. Para fijarlos voy a utilizar un group expression. Este grupo expression tiene un preset, si yo selecciono puntos y me voy a vex expression, tiene un preset aquí que es first point of primitive. Es decir, no necesito iterar por cada pelo y quedarme con el primer punto. Él ya guarda de cada uno, gracias al vertex prim index, guarda el primer punto de cada una de esas primitivas y me los deja en un grupo que le puedo llamar, por ejemplo, fijos, si me da la gana o dejarlo como grupo 1. Te tengo esos puntos guardados que yo voy a utilizar luego en el vellum head para fijarlos dentro de la simulación. Pongo vellum head, vellum configure head, esto va a setear todas estas primitivas que yo tengo, estos pelos, como pelo dentro de lo que es la simulación de vellum. Voy a dejar todo por defecto, no me voy a detener mucho en setear cada uno de los nodos porque no merece la pena y el tweaking ya es cuestión de cada uno. Ya sabemos que lo que más se tarda luego es en hacer tweaking. Selecciono los puntos, en este caso son los fijos, le marco el maths animation porque si mi geometría se mueve, en este caso tiene un transform, por ahí andará, este transform que lo que hace es una animación de mi cerdito. Para que siga esa animación ya en la serie dedicada, ya digo lo que es el permanent, el same mass position, todo eso lo digo en esos tutoriales, con lo cual no merece la pena ahora pararse en ello. Entonces selecciono este vellum head, ya se me queda configurado como pelo y ya conecto el vellum solver. Vellum solver, acordaros siempre de setear los fijos en este campo, poner los fijos, permanent y más add animation. El vellum solver tres cuartos de lo mismo no lo voy a tocar, lo voy a dejar también por defecto. En caso de que tenéis simulaciones más rápidas o más complejas, acordaros de que tendréis que tocar el constant integration, tendréis que subir los sub-steps probablemente, normalmente un sub-step no suele ser nada dentro de vellum y solemos necesitar casi mínimo cinco. Pero bueno, eso no es como una norma y podría ser otros valores, pero normalmente uno es poco, pero para que vaya ágil esta primera versión que voy a hacer, voy a dejarlo así. Luego necesito borrar todos los atributos que me puedan complicar la existencia. Con un atributo delete, le digo delete non-selected, para que me borre todo menos lo que yo voy a seleccionar. ¿Qué voy a seleccionar? La velocidad. Menos la velocidad, que la puedo seleccionar aquí abajo, bueno, ya la tengo seleccionada, velocity, la selecciono, velocity, dejo esto y borro todo lo demás. De hecho, si yo le doy una información, voy a hacer el display aquí, ahora sí, veis que tengo mi posición y mi velocidad. Y bueno, los grupos en este caso. ¿Vale? Pero como atributos, solo tengo esa velocidad. Ya tendría lo que es mis pelos seteados con una simulación de Bellum. ¿Cómo hago para que luego pasarle toda esa animación a lo que es pelo que yo he generado? Este pelo que yo tengo aquí, ¿cómo le paso toda esa animación de Bellum que estoy generando gracias a este pequeño setup que he hecho? Pongo un guide skin attribute, guide skin attribute, este guide skin attribute lookup, es decir, búscame en la skin los atributos que yo necesito de estas guías y me lo traspasas. Entonces, cojo esta skin, como ya aquí no lo hice, que te pide una skin, coge todos los atributos que yo tengo en mi skin y se lo pasas a este pelo que yo tengo configurado dentro de Bellum. Vale, ya tendría con esto la posibilidad de simular, no hay que hacer nada, hay que dejarlo por defecto, ya con esto podría ya empezar a simular mi pelo. De hecho, si yo le doy al play y todo está bien, debería esto ya empezar a moverse. Play. Voy a cortar un poquito, si no lo acelero luego en la... Vale, ya, fijaos, ya empiezan a moverse mis pelos sin problema. Vale, para verlo esto un poquito mejor, voy a... Luego voy a hacer un flipbook, pero antes voy a seguir un poquito con la configuración del pelo. Voy a coger un high gen, high gen, high generate. Este high generate en este caso no voy a utilizarlo, voy a utilizar por un lado, no lo voy a utilizar para generar guías, sino para utilizar esas guías. Entonces voy a coger por un lado mi pelo, que sale y por aquí le coloco mi skin y aquí le coloco lo que van a ser las guías para generar nuevo pelo. ¿De acuerdo? No voy a generar guías, sino voy a utilizar las guías que ya tengo. Aquí le voy a decir que no me utilice grow on guided hair, es decir, que no crezca el pelo que no está guiado, en este caso yo tengo unas guías y esas guías las voy a utilizar para crecer nuevo pelo. No como lo hicimos aquí al principio, ya lo expliqué. Aquí generamos las guías y aquí utilizamos las guías. Y aquí como voy a utilizar las guías, desmarco este campo. Puedo setear aquí que me utilice los propios. Aquí en la de sinar, perdonad, la voy a subir, voy a poner por ejemplo 5000 densidad. Y lo que voy a hacer es aquí decirle skin attributes para que utilice el atributo. Fijaos, yo tenía un atributo pintado de densidad, creo que esto lo hice en el tutorial. Ese atributo de densidad que yo tengo pintado y de longitud, lo voy a utilizar aquí dentro para, como multiplicador, y de esta manera yo ya en los ojos no tengo pelo. Lo utilizo gracias a este skin atributo. Ya con eso podría hacer este pelo más largo con un set guide, set guide, set guide process, set length. Si ponéis set ya te sale, guide process set length. Aquí ya te deja setear la longitud del pelo y lo podemos hacer, por ejemplo, más largo. Si yo le coloco, voy a colocar siempre aquí en mi skin. Y aquí le puedo decir que ese pelo sea, por ejemplo, 0.2 de largo. Fijaos, y así crece y se va a ver mejor en la simulación de velu. Vale, todo para que se vea mejor. Podría generar también un clamping, si quiero hacer clamps. Deja de ir clamp. Y esto me va a hacer ese clamping para generar esos mechones de pelo. Fijaos, es bastante agresivo por defecto. Podría hacerlo un poquito menos agresivo. Por ejemplo, el clamp size va a ser lo más pequeño. 0.05, por ejemplo. Así mejor, muchísimo mejor. Puedo activar el fractal clamping para que sea un poquito más 1.05. Un pelín para que esté en un aspecto más cómodo de silachado. Puedo activar el curling para que tenga un aspecto un poquito más. Por ejemplo, voy a poner muy pequeñito. Cuidado que estos valores son muy sensibles. Veis, ahora, muchísimo mejor. Ya tendría ese clamp, ya tendría ese curling y con esto ya podría empezar a simular. Voy a activar esto. Y voy a tirar un flipo. Aquí. Y vamos a ver cómo queda esto. Voy a pausar el vídeo y cuando esté, volvemos. Ya ha terminado de generarse 40... Bueno, sigue en ello. Llevo 47 frames. Con esto ya podéis ver la simulación. Como digo, no he tocado nada de las Costing Iteration y de los Sub-Steps. O sea que esta simulación, lógicamente, se puede mejorar. No le da color, no le da nada. Pero ya tenemos la simulación. Vamos a tirar play ahora. Esto ya se simula perfectamente. Lógicamente, puede tener un mejor comportamiento y menos jittering gracias al Sub-Steps y a las Costing Iteration. Pero ya veis cómo podéis simular vuestro pelo generado con el Hygiene Day, con el Collision Guy, todo lo que hicimos durante el tutorial. Ya lo podemos simular con ese Vellum Coffee Curve Hair, que nos se setea las Constraint para que esto se comporte como pelo. Luego le metemos el Vellum Solver. Acordaros de generar un grupo en los puntos que van a estar en contacto con la skin para que no se muevan. Y luego ya le metemos el Guide Skin Attribute Lookup para buscar esos atributos en la skin que yo voy a necesitar. Y luego pasárselos al Hygiene y al Hygiene Clamp para terminar de generar el aspecto de pelo que a mí me guste. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos esa serie completa con este tutorial que me había dejado. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!